Un policía detenido como parte de las novedades semanales que la Policía Nacional expone a los ciudadanos de la capital Azuaya. El mal elemento intentó extorsionar a una ciudadana que afortunadamente lo denunció a tiempo. Siete detenidos más, entre otros resultados, informó el jefe de la Policía Judicial, entre ellos dos menores de edad quienes fueron aislados. Dos organizaciones delictivas desarticuladas, una por el presunto delito de hurto y otra organización por el presunto delito de robo a personas. 150 menores de edad recuperados en cuatro operativos fue la labor de Dinapén junto con la Intendencia. Los adolescentes fueron entregados a sus padres tras varias charlas de prevención. Operativos en los cuales se pudo evidenciar que estos adolescentes se encontraban consumiendo en la mayoría de los eventos vehículos recuperados y electrodomésticos retenidos por no justificar su pertenencia también formaron parte del informe que semana a semana da cuentas a la ciudadanía del deber cumplido.